El Club Babilón organiza cada verano en sus instalaciones un campus de verano. Y es que a veces es difícil compaginar con el trabajo de los padres las vacaciones de los pequeños de la casa. Por ello son muchas las opciones de campus de verano matinales que hay en Estepona. En este club llevan muchos años ofreciendo este servicio tanto a socios como a externos. Este año además se ha tenido muy en cuenta la profesionalidad de los monitores. Todos ellos jóvenes, formados y con muchas ganas de disfrutar con su trabajo, como es el caso de Belén. Ella obtuvo con tan solo 15 años el título de la Real Federación de Natación Española. Llevo tres años trabajando en campamento en Marbella de natación y este año es mi primero aquí. Ahora mismo están de 10 a 14 y van bastante bien. En dos semanas han progresado muchísimo y la verdad estamos muy contentos con el trabajo. Cada mañana desde primera hora van llegando los alumnos al campus y divididos por grupos de edad imparten su clase de natación durante una hora. Distintos niveles y distintos objetivos, aunque siempre de forma divertida. Entramos a las 10 y media a la piscina, estamos de 10 y media a 11 y ya luego ellos se van a la pista y entran los medianos y los pequeños. Va muchísimo, se les nota que ya va mucho más fluido, va mejorando mucho la verdad. O sea, una progresión muy buena. Además de progresar en el agua, también realizan otras actividades deportivas enfocadas a trabajar en equipo, fomentando el compañerismo y la unidad de grupo. Soy Lucas, tengo 14 años, soy de China, pero lo que pasa es que vivo aquí. Llevo por lo menos siete años aquí en el campamento y yo creo que mi evolución es bastante clara en la natación. Porque cuando empecé no nadaba muy rápido, pero ahora siempre acabo en el segundo o tercer lugar. Hacemos natación, deporte como fútbol, tenis, balón prisionero. En casa te aburres de la maquinita, del teléfono móvil. Y aquí se están al aire libre con los compañeros disfrutando de los deportes. Disfrutar del verano al aire libre, ese es el objetivo que se marca cada verano el Club Babilón. Los meses de julio y agosto son muchos los niños y niñas que pasan por aquí y viven a lo grande su verano. Soy Irene, tengo 11 años y estoy practicando aquí en el campamento Babilón para nadar y divertirme por la mañana. El año pasado fue mi primer año y ese es mi segundo año y quería repetir porque me lo pasé muy bien. Yo soy Álvaro y tengo 12 años y bueno, estamos aquí un poco practicando para nadar y estamos aprendiendo a hacer cosas nuevas. Yo soy de Madrid y vengo de vacaciones aquí y nos encontramos aquí con el campamento y ya me animé y me apunté. A mí principalmente lo que más me gusta es nadar a braza porque yo lo veo muy sencillo y no te cansas tanto como a Krol. Soy Inés, tengo 11 años y soy de Sevilla y vengo aquí de vacaciones. Nadamos, la verdad es que me gusta mucho porque es una manera de pasar el verano en vez de quedarte en casa porque allí te aburres y después hacemos deporte. Deporte, sol y nuevos amigos en un espacio natural. Una buena opción para pasar el verano. Este campus ofrece además servicio de comedor para las familias que lo necesiten y se puede acceder por quincenas o mes completo.